Bueno, muchas gracias. Julieta, después damos inicio al debate y las preguntas luego de la exposición de Julieta. Muchísimas gracias a los organizadores por la invitación. Yo pedí el micrófono de acá. ¿Se escucha? Bueno, muchísimas gracias a los organizadores por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes. Y, bueno, tengo, me parece, o siento una gran responsabilidad de exponer o brindar algún marco de interpretación a la discusión sobre derecho penal y género que Juan Pablo la centró, digamos, o eligió verla a la luz del caso Góngora. Quería comenzar haciendo una explicación muy breve, muy simplificada, de cómo ha trabajado la teoría legal feminista en general frente al derecho. Y las estrategias que ha tenido fueron variando a lo largo del tiempo. Siempre en términos simplificados, podemos decir que en la década del 60, a la década del 70, las teóricas feministas trabajaron a la luz de una estrategia de igualdad. Una estrategia que reconociera a las mujeres iguales derechos que a los varones. Lo que plantearon era entonces la necesidad de que hubiera normas neutrales que impidiera que las mujeres fueran identificadas como diferentes. Esta imagen o esta presentación del derecho como neutral tuvo muchos problemas a la hora en que estas normas se ponían a la práctica en el sentido de que muchas mujeres se veían perjudicadas. No porque la norma estableciera una discriminación directa, sino porque su aplicación en la práctica resultaba discriminatoria. Así, siempre en términos simplificados, en la década del 80, aparece con fuerza la idea del feminismo de la diferencia, una teoría que quería marcar, digamos, o que postulaba, la necesidad de que el derecho reconociera esas diferencias. Lo planteo esto, digamos, que me parece importante insistir, se trata de una presentación muy simplificada, porque de hecho las estrategias feministas fueron cruzándose. Es decir, es difícil encontrar en la historia y en la actualidad modelos que se ajusten totalmente a una u otra estrategia. ¿Qué pasó con esta idea o con esta forma de pensar el derecho? El feminismo radical, liderado por McKinnon, mostró que estas dos formas de pensar el derecho se estrangulaban entre sí y que lo que sucedía era que había o debía cuestionarse este enfoque del dominio. El enfoque de dominio para McKinnon era decir, sea que aboguemos por la igualdad, sea que sostengamos que hay una diferencia, siempre estamos teniendo como parámetro, como modelo de todas las cosas al varón. Este es un problema de la teoría feminista. Una autora anglosajona, Marta Minow, ha identificado este problema como el dilema de la diferencia, que no se aplica solamente al caso de las mujeres, sino a cualquier otro grupo que sufre discriminación, y es que ya sea que se la reconozca o que se la invisibilice, siempre va a haber un problema vinculado con esta diferencia. ¿Qué hacemos? ¿La destacamos o la neutralizamos? ¿Cuáles son los costos y beneficios de una u otra estrategia? En términos de violencia de género, los últimos 10 años, Argentina ha acompañado el ritmo de numerosas reformas que se han dado a nivel mundial y también a nivel de Latinoamérica. Es decir, no es un proceso que sea privativo de nuestro país, sino que se da en otras latitudes. ¿Qué ha hecho, digamos, cuál ha sido entonces la idea, digamos, o qué es lo que se ha denunciado respecto del uso del derecho penal desde la teoría feminista? Se ha planteado, digamos, que esta neutralidad, un derecho que aparecía de manera igual, sin ninguna distinción respecto de varones y mujeres, tenía numerosos problemas a la hora en que se aplicaba esta normativa. Conversábamos en el almuerzo sobre los problemas que, digamos, pueden tener las mujeres frente al derecho penal, como litigantes, pero también como usuarias de este derecho penal, como víctimas o como victimarias. ¿Qué es lo que les sucede a estas mujeres cuando se enfrentan a un derecho que es particularmente masculino, trabajado en general por docentes masculinos, que abordan los problemas con una perspectiva masculina? Desde distintas ramas, desde la filosofía, desde el derecho constitucional, se han presentado líneas teóricas para abordar esta diferencia entre lo que dice la norma y lo que sucede cuando el derecho entra en acción. Desde el feminismo se ha hablado, digamos, la metodología feminista llama a esta mirada sobre el derecho la pregunta de la mujer. La pregunta de la mujer consiste en indagar cuál es la consecuencia cuando determinada norma recae específicamente sobre una mujer. De esta manera, esta pregunta lo que pretende hacer es mostrar cómo el derecho penal, de manera silenciosa y sin justificación, encubrió la perspectiva de las mujeres con todas sus diferencias. Y cuando hablamos de violencia de género, lo que esta pregunta de la mujer demuestra es que ha habido un uso inequitativo del derecho penal en relación con la punición de hechos de violencia. Como les decía, esta discordancia entre la norma y la práctica no es una cuestión aislada del feminismo y lo vimos también en el panel anterior vinculado a la criminalización de la pobreza. pero en el ámbito del derecho internacional la mirada de género ha tenido como un vocero muy interesante al cual se puede recurrir. Es decir, el lenguaje de los derechos humanos también con mucho retraso, es decir, esto ha ido evolucionando así como en la década del 90 en el derecho internacional recién se comenzó a hablar sobre los derechos de las mujeres como también derechos humanos la evolución de esta jurisprudencia internacional nos muestra algunos casos que son paradigmáticos. Estos casos son casos que, como todos los casos que llegan al sistema interamericano son casos muy fuertes que muestran hechos de una magnitud muy considerable. Quizás esto nos debería hacer, digamos, ahora con el diario de ayer podemos repensar el por qué llegan estos casos y cómo estos casos permiten construir un discurso por más derecho penal cuando la exposición de otros casos nos presentarían nuevos horizontes o nuevos argumentos para indagar pero bueno, más allá de problematizar por qué llegan unos casos o por qué quedan fuera del sistema otros desde ese espacio se han puesto en evidencia estas particularidades que les digo en relación con estudios empíricos que muestran en qué medida los hechos de violencia llegan mucho más rápido a sobreseguimientos o archivos que otras situaciones. Los casos famosos son famosos que es María de Peña contra Brasil y el mucho más conocido caso de Campo Algodonero muestran estas tensiones y desde ese espacio apelando también a Belén Dópará se muestra la necesidad de que esta violencia contra las mujeres sea sancionada y no quede en la impunidad La teoría feminista vemos en general y quienes nos presentamos vemos como exponentes o consideramos que podemos conversar sobre este tema nos enfrentamos a un prejuicio en general vinculado con bueno ustedes quieren más derecho penal esta mala prensa del feminismo se corresponde también con estas diferentes estrategias que tiene la teoría feminista la teoría feminista se distingue hay diferentes matices al interior del feminismo podemos decir que el común denominador es considerar que hay una subordinación de las mujeres en nuestra sociedad que vivimos en una sociedad desigual que hay diferencias económicas, sociales y culturales entre mujeres y varones y la forma en la que pensamos que el derecho debe abordar estas distinciones es diferente esto simplemente bueno es como les decía una adelantarme a la mirada prejuiciosa respecto de las teorías feministas y el feminismo no ha sido necesariamente un movimiento que ha bregado por el derecho penal en todos los casos el feminismo es aquel que brega por la despenalización del aborto aquel que brega por menos cárceles para las mujeres es también desde esta corriente se brega por bajar las penas a delitos vinculados por ejemplo con la ley de estupefacientes en este sentido lo que me gustaría es mostrar que hay que hay matices ¿sí? y que lo que sigue no es una explicación perdón no es una justificación sino que es una explicación de lo que ha sucedido o de por qué desde el feminismo se ha utilizado la estrategia del derecho penal como en los casos de violencia de género como una forma de visibilizar un problema lo que se ha intentado a través de esta herramienta como han hecho otros movimientos sociales es mostrar que un asunto que tradicionalmente se vio como un asunto privado era un asunto público que aquello que se relegaba al ambiente al ámbito familiar y quedaba la mujer sometida a la ley del más fuerte debía recibir una respuesta del Estado pues en el mito de la no intervención del Estado había una clara intervención respecto del más fuerte ahora ¿cuáles fueron entonces estas estrategias en el campo legislativo? muchas fueron penales otras no fueron penales tenemos la ley de protección integral a las mujeres es una legislación que aborda el tema de violencia desde una perspectiva no penal y hubo otras reformas que sí fueron penales voy a citar algunas en primer lugar puedo citar las disposiciones expresamente discriminatorias como el tipo penal de adulterio que establecía un doble parámetro para la valoración de la conducta del varón o de la mujer aquí tenemos nuevamente el feminismo abogando por la exclusión de un tipo penal también tenemos como un tenemos un aporte se puede pensar de la teoría feminista o que la teoría feminista puede abrazar o recibir esta reforma legal la vinculada con el cambio en los delitos contra la honestidad que ahora se conocen como integridad sexual y la aparición en esta figura específicamente de la voz de la mujer de su consentimiento como aquello que define o excluye la existencia del delito también tenemos desde el ámbito del derecho penal desde una mirada estrictamente dogmática podemos pensar que es punitivista la cuestión de que se ha suprimido la exención de responsabilidad para el agresor o el supuesto agresor que contraía matrimonio con la víctima el caso que motorizó esta reforma legal es un caso de La Pampa conocido como Tomaseli también vinculada con estas reformas que incorporan la perspectiva de género podríamos mencionar al delito de trata de personas que se incorporó en una primera etapa con una formulación y que en forma más reciente ha sido modificado para excluir de la construcción legal la voz de la mujer aquí no se indaga sobre el consentimiento de la mujer para tener por acreditado o no el delito de trata de personas y por último tenemos la figura del femicidio que es una respuesta penal sexualizada es decir es una respuesta penal o es un tipo penal donde claramente la diferencia aparece como una o resaltar la diferencia aparece como una de estas estrategias donde lo que se destaca es aquello que distingue a las mujeres Juan Pablo habló también del fallo de la corte en Góngora y lo podemos incluir dentro de esta si bien no es una reforma legal podemos hablar de cierta corriente donde aparece una respuesta penal sexualizada quisiera digamos con todas estas reformas y entendiendo o digamos mirando las lecturas de género quisiera abordar dos cuestiones y una tiene que ver con la la estrategia que se adopta o la estrategia que el feminismo puede adoptar frente al derecho penal que hacemos si reclamamos por un derecho sexuado o si en realidad es mejor sostener normas neutrales y aquí la la invitación a participar de este panel me llevó a la lectura de un texto de Ferraioli que nos había leído ya hace mucho tiempo y que me gustó encontrar o reencontrarme con algunos puntos de contacto Ferraioli en este texto que se llama igualdad y diferencia que está publicado en derechos y garantías la ley del más débil la primera edición de trota desde el año 1999 indicaba que si bien la libertad femenina y la inviolabilidad de su cuerpo no son derechos solo de las mujeres la especificidad de las violaciones a las que están expuestas exigen respuestas diferenciadas él lo que plantea es bueno tanto varones como mujeres estamos expuestos a violaciones a nuestra integridad pero estos delitos en palabra de él son prevalentemente sufridos por mujeres él sostiene al menos para este derecho la diferencia sexual debe traducirse en derecho desigual o si se quiere sexuado y sin embargo con paradoja aparente este derecho de género no contradice sino que al contrario está implicado por nuestro paradigma normativo de la igualdad y precisamente en su nombre debe ser reivindicado tengo que ser honesta obviamente con la lectura de Ferraioli el texto aborda distintas cuestiones que hacen al derecho sexuado en materia de derechos civiles y otros en materia de derecho penal él no hace referencia a digamos la la existencia en este texto no hace referencia a la necesidad o legitimidad de más pena para marcar ciertos o para diferenciar ciertos tipos penales de otros pero sí dice lo siguiente en el plano penal la violencia y la molestia sexual deberían ser configuradas como delitos cuyo elemento objetivo depende necesariamente de la valoración de la parte ofendida la única que puede cualificar un hecho como violencia o como violencia sexual es decir nominarlo como tal en cuanto sea para ella subjetivamente molesto o no deseado si digamos aquí bueno se destaca ¿no? digamos esta mirada subjetiva o mirada de la víctima sobre sobre la afrenta y él se encarga de decir que esta construcción o esta manera de pensar en particular este tipo penal no debería llevarnos a cuestionar ni el principio de inocencia y yo podría agregar que tampoco importa una regla que no no admite ninguna discusión probatoria con lo que quiero decir con esto a partir de este derecho sexuado o esta idea de una una respuesta específica para ciertas afrentas que padecemos las las mujeres es ponerla en un contexto que muestra como estas distinciones no necesariamente son son ilegítimas sino lo que están marcando es identificar un marco general de desigualdad lo interesante y por ahí más complejo en el caso del femicidio es que esta construcción de figuras agravadas se ha realizado de tal manera que se han colado en la descripción de los tipos penales ciertas formulaciones que vienen de la sociología o que vienen de otras ciencias sociales y que nos hacen perder un poco de vista o que hacen perder de vista la importancia de otros principios y en esto destacar el marco normativo el marco constitucional la importancia de respetar el principio de legalidad más allá de estos cuestionamientos que se pueden realizar respecto de por ejemplo el tipo penal de femicidio tal como ha sido regulado en otros países de la de la región lo interesante es pensar la resistencia de los operadores también a utilizar esta figura una explicación posible es bueno si tienen si tiene la misma pena si si por qué voy a recurrir a una norma específica cuando una norma neutral explica también el hecho que se quiere tipificar o que se quiere penal la inclusión o la explicación de esta teoría feminista sobre igualdad y diferencia quizás nos dan herramientas para ver por qué se debería escoger por una estrategia que las distinga que muestre que estos hechos más allá de la pena merecen una denominación particular y aquí bueno me tomo la licencia de citar nuevamente a Ferraioli y él habla de el por qué aceptarse un derecho sexuado dice las nuevas palabras si sirven para evidenciar problemas tradicionalmente aplazados o ocultados y para conferir radicalidad y conciencia a la reivindicación de los derechos de la persona y a la realización del principio de igualdad debería ser bienvenido ahora el segundo problema vinculado con estas reformas penales digamos uno era pensar si cómo debería ser el derecho si el derecho es debería dar si el derecho penal tiene que dar una respuesta sexualizada o no la otra cuestión es qué está implícito en estas reformas respecto de la imagen o la representación otorgan estas reformas a a las mujeres y aquí para ser breve para ir cerrando la exposición lo que me interesa problematizar es ciertas modificaciones que tienen que ver por ejemplo con el delito de trata de personas donde la exclusión de la voz de la mujer a través de la negación de su consentimiento lleva a una sobrecriminalización de hechos varios es decir hay una víctima sin que una persona sea capaz de explicar el porqué digamos esto que Ferraioli decía que la mujer explique la medida en la que se ha sentido ofendida y la otra cuestión es el caso de Góngora donde nuevamente digamos se borra a esta mujer del contexto del proceso penal eso no significa que la escucha a esa mujer no tenga que ser cuidada por el contrario tiene que ser una escucha atenta consciente de las desigualdades que enfrentamos las mujeres en el plano político económico social pero no debería llevar a anular su voz es decir estas reformas que digamos son sostenidas en pos de la igualdad de género tienen un peligro latente que es nuevamente la cosificación de la mujer en este punto es como traicionar a esta teoría feminista que se ha preocupado tanto por mirar las diferencias entre varones y mujeres las mujeres compartimos una desigualdad pero dentro de nuestras experiencias hay diferencias y esto es lo que reformas o interpretaciones doctrinarias que excluyen la escucha a la mujer resultan problemáticas muy bien Gracias.